La reactivación del comercio en la capital salvadoreña ha tenido un impulso importante con las ventas de temporada navideña. Los comerciantes han visto una mejora en sus ingresos en comparación con el año pasado. Ropa, juguetes, árboles de navidad y las tradicionales luces se han apoderado del centro de San Salvador. Por las calles del centro histórico, la circulación es limitada por las ventas que a pesar del incremento, los comerciantes esperan que a medida que se acerque la Nochebuena, el panorama continúe mejorando. Recuerde que hay gente que todavía tiene deudas de la pandemia, entonces no compran al 100 como compraban antes. Igual hay gente que le da miedo salir a comprar todavía. Estas calles son abarrotadas diariamente por compradores y transeuntes con una relajación de medidas restrictivas anunciadas por el presidente Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter, donde resalta que cerca del 70% de la población del país centroamericano tiene ya su esquema de vacunación completo. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.